Trademark, Heroic Move y el ejemplar Hit Show. Todo listo. Se van los del Hackyard. Fayette, grado 2. Esperábamos por Howling Time. Ahora cuadró Howling Time. Vamos. Se fueron los participantes del Hackyard. Fayette, grado 2 en Kingland. Pareja de alargada, Trademark, Warcampane, Bolsi. Por fuera, Howling Time. También se une Gran Aspen. Seis ejemplares buscando la delantera mientras que Gerard decidió relajar a Hit Show y quedarse detrás de esta lucha al frente quedando ahora en el sexto lugar. Por el lado interior está Trademark junto con Bolsi peleando la punta. En el tercero saco modora, Grant Aspen a cuerpo y medio de la punta. Por fuera, adelante con esos colores, Lima. Ese es Howling Time. Warcampane, el de blanco y negro. Corre en el quinto lugar a unos tres cuerpos y medio de la punta. Luego vemos relajado y muy bien ubicado al número 8, Hit Show. Después se está corriendo el número 13. Ese es el tornillo uno más, Burman, y quedó en el último lugar, Heroic Moog. 23-2. Los primeros 400 metros se mantiene en la delantera el número 5, Bolsi. Un cuerpo de ventaja sobre Trademark. En el tercero se mantiene Grant Aspen a cuerpo y medio por dentro, esperando el momento el número 4. Warcampane contra Arlegy. También aprovecha por el lado interior de la pista el tornillo uno más, Burman, Hit Show. Comienza a progresar, aunque se ve todavía un poquito embotellado. Por fuera, Howling Time corre penúltimo y en el último lugar se mantiene Heroic Moog. Aceleran el paso en 47-2. Y Detroit ya está echando el resto con Bolsi. Trademark mantiene el segundo lugar, mientras que Warcampane sigue adosado al Riel en el tercer lugar. Aquí viene Hit Show, que pasó entre dos, pasó al cuarto y viene a buscar a los punteros. 1-12, los 1.200 metros en el Haggard Fallet. Grado 2 en Kinlan, entrando en la recta final. Y Bolsi todavía mantiene a la delantera. Warcampane y Hit Show vienen a confrontarnos en los 250 metros finales. Y por fuera pasó sin pedir permiso. Hit Show, el tornillo de Brad Cox. Bolsi mantiene el segundo lugar para el tercero. 1-1, Max Burbank en la milla en 1-37-3. Bolsi vuelve por dentro contra el tornillo Hit Show. Se mantiene Hit Show. Se los ganó Hit Show en el Haggard Fallet. Tremendo esfuerzo de este número 5 Bolsi para terminar segundo a pescuezo en tiempo de 1-50-33 para la distancia de 1-1-1-8 con parciales de 23-2-47-2. 1-1-1-1-1-37-3. Remate de 12-3. Es la tercera victoria de Brad Cox en este evento y la segunda para Florangelo. ¡Gracias! ¡Gracias!